Un plan de rescate de 21 millones de euros para la agricultura ecológica beneficiará a aquellos agricultores que se acogieron a unas ayudas inexistentes promovidas por el anterior gobierno regional. Dichas ayudas han sido calificadas como trampa electoral por el presidente Page. Lamento decirlo, pero es un rescate en toda regla. Es un dinero añadido que vamos a incorporar, más de 20 millones de euros, para rescatar a cientos de agricultores que se acogieron unas ayudas ficticias inexistentes, falsas, una trampa en periodo electoral. Page ha destacado además el despegue de la sanidad en la región, no solo debido a la construcción de los hospitales en Cuenca, Toledo, Albacete o Guadalajara, sino con el aumento de la inversión en atención primaria. Hemos pasado de algo más del 14% de peso presupuestario de la atención primaria al 19% que comprometemos ya en el proyecto de presupuestos del 2017. Y mantengo mi compromiso, y lo renuevo porque a este ritmo lo vamos a cumplir antes del tiempo, de llegar a que la atención primaria sanitaria alcance el 25% del gasto sanitario global. El municipio conquense de Mota del Cuervo ha sido el escenario elegido para celebrar el primer Consejo de Gobierno itinerante del año 2017, localidad que verá una de sus señas de identidad declarada como Bien de Interés Cultural. La declaración de Bien de Interés Cultural del Molino del Zurdo es una reclamación patente de tiempo atrás que aprovechando la circunstancia de la reunión especial del Gobierno hoy en Mota del Cuervo hemos querido poner en marcha. Este es un expediente que terminará bien, que lo será con el consenso de todos. Otra de las actuaciones que Page considera encauzada es la construcción de una nueva depuradora en el municipio, obras en proceso de adjudicación. El haber parado en su momento el Gobierno regional este proceso de depuración, el proceso de inversión, ha llevado a sanciones que están en pleito ahora mismo por parte del Ayuntamiento. Lo lamento, alcalde. El aumento de la atención a la discapacidad, facilidades para los procedimientos de licencias de suelo industrial y mantener el Conservatorio de Música presente en la localidad son otras de las actuaciones en marcha, según han destacado Page y el primer edilmoteño Alfonso Escudero.